Fuertes, independientes, seductoras, empoderadas. Estas fotografías de la época victoriana muestran mujeres que, como Bridget, poseían cualidades que podrían ser amenazadoras para los hombres en sus vidas. De hecho, a menudo se consideraba comportamiento criminal. Son la obra de Julia Margaret Cameron. A la edad de 48, le dieron una cámara como regalo y se convirtió en fotógrafa, una vocación poco común para una mujer en 1863. Este hombre también era fotógrafo. El doctor Hugh Welch Diamond era el superintendente del departamento femenino en el asilo del condado de Surrey. Las mujeres que fotografió eran sus pacientes y las fotografió durante su estancia en los hospitales mentales ingleses. Las mujeres que no podían o no querían conformarse a las restricciones de las reglas sociales victorianas, se arriesgaban a ser declaradas dementes. Los hombres tenían el derecho de hacer que internaran a sus esposas en manicomios. Si un esposo o padre podía persuadir a dos médicos de que una mujer estaba loca, eso era todo lo que se necesitaba para enviarla al manicomio. No era difícil. La demencia moral, otra forma de llamar a la infidelidad, era tan solo una de las causas por las que eran internadas. La histeria, otro diagnóstico frecuente, era otra. Es un término que se deriva de istra, la palabra griega para vientre. Es decir, un trastorno mental exclusivo de las mujeres. Algunas les dieron cloruro de mercurio, también conocido como calomel, para tratar sus desplantes emocionales, lo cual es irónico porque ahora sabemos que el mercurio puede provocar la locura. Claro que había quienes se considerarían dementes aún bajo estándares actuales. Pero eso solo hacía que fuera más difícil para las mujeres que no lo estaban. El Dr. Diamond tuvo razones terapéuticas para tomar estas fotografías. Creía que ver sus propios rostros tendría un efecto sanador sobre las mujeres. Aunque la intención era la de salvar las conciencia. Al final, fueron tan incapaces como Bridget de controlar su...